Vamos a iniciar este bloque con un interrogante. ¿Estará aquí, sentado en esta mesa, uno de los posibles o el posible vicepresidente de la fórmula que va a encabezar o que podría encabezar, Biner? ¿Puede ser? Está Víctor de Genaro, se nos va a preguntar a él. ¿Cómo le va, Víctor? Buen día. Buen día, Víctor. Muy bien. Bueno, ¿quieren lograr ustedes lo que Moyano al menos no puede por el otro lado? ¿Poner un hombre de los trabajadores, un representante de los trabajadores genuinos en una fórmula? Bueno, en realidad lo primero y más cierto es que Hermes Vínez se encamina a hacer expresión emergente de un núcleo importante de la política argentina que tiene que ver no con las dos estructuras tradicionales que alguna vez fueron movimientos populares y hoy son máquinas de ganar elecciones. Esto que ustedes también decían, bueno, hoy estoy acá, mañana ya, da lo mismo, cualquier cosa por llegar. Acá Hermes Vínez no es cualquier cosa por llegar, tuvo que ganar dos veces en Santa Fe, que se consolida como expresión de gestión diferente y sí nos vamos unificando con distintos sectores y para mí es un honor que hoy esté considerándose la posibilidad de estar en una fórmula. Pero también pienso como Vínez, que primero es la política y después son los hombres o los candidatos. Y eso sí nos está unificando, eso nos está unificando porque lo que estamos planteando es cómo construimos un proyecto que Argentina queremos, que se va delineando y ahí hay que elegir las mejores... Primero el proyecto y después los hombres. Sí, con una particularidad, por lo menos en esta etapa. En esta etapa, además de tener una idea clara de lo que uno quiere de la Argentina, la Argentina, la Argentina esa real que uno puede conocer, la que no llega a fin de mes, la que los pibes no tienen perspectiva de futuro, la que está disputándose contra la precariedad laboral, contra el PACO, contra la situación de inseguridad, pero en todos los órdenes, contra la falta del 82% móvil que no le dan a los jubilados y que están por cumplir mil días, mil miércoles, el 8 de junio próximo, con esta realidad, frente a esa realidad, además la fórmula o la construcción nacional tiene que ver con la ética y con la honestidad, con la transparencia. Hoy creo que es uno de los puntos claves de la recuperación de la política. Víctor, a propósito de un poco de eso, uno siempre vio, por lo menos yo, en la visión que puede estar equivocada, en la CTA, donde vos todavía creo que tenés injerencia, a pesar de ser presidente del Partido de Unidad Popular, uno siempre vio en la CTA la anti-CGT, digamos. No veíamos, por lo menos, una actitud burocrática, más participativa, más plural, se discutían otras cosas, después de las elecciones internas, por ahí que se lesionaron algunas de esas, o por lo menos pareció. ¿Cómo salieron de esa crisis donde se discutieron los resultados, donde había sospechas, etcétera? Todavía se discute. Todo, sí, todavía se discute. Todo lo muy parecido a lo que ocurre en la CGT. Con el voto de la gente. A mí me parece que el punto principal de los problemas hay que enfrentarlo con más democracia, con más participación. ¿Por qué no existen hoy dos CTA? ¿Por qué existe una CTA reconocida por la Junta Electoral, que fue la que encabeza Pablo Michelli a nivel nacional, acá Cachón Bengarelli, Guido Dreisi en la capital de la CTA? ¿Por qué? Porque evidentemente se votó. La gente sabe. Acá en Córdoba todos sabemos quién es la CTA. O sea, no hay ningún inconveniente, hubo una votación. Y todos saben. ¿Por qué? Porque se votó. Esa es la mejor garantía, es el voto. ¿Y por qué la Presidente recibe a Yasky, por ejemplo? Porque es amigo, porque le interesa, porque no acepta la libertad y la democracia sindical. En la República Argentina no es sólo la CTA. Solamente hay delegados electos en el 12,7% de los establecimientos privados. O sea, que el 87% no tiene. O sea, no hay libertad y democracia sindical. Y esto excede a la CTA y CGT. Porque uno puede estar en la CTA o en la CGT, eso es lo de menos. Eso es una decisión voluntaria. Nosotros tenemos un estatuto distinto. Bueno, no en todos los casos voluntarios. En muchos casos que conocemos acá es medio compulsivo. No, no. Eso debería ser voluntario. No, debería. Ahora, ellos por decreto definen el unicato sindical. Defienden que haya un sindicalismo que es otro modelo. Nosotros nos fuimos hace mucho rato. En realidad ahí lo que hay no es dirigentes que sólo se visten como empresarios, piensan como empresarios. Son empresarios. Esta es la gran diferencia de nuestro modelo. A la que hay debate, hay debate. Que hay diferencia, hay diferencia. Y que eso vitaliza la CTA. Hoy Pablo Michelli está con Pipón Giuliani, un cordobés de acá de Río Cuarto, que fue secretario general del CIPREN y además de la CTA. Están en estos momentos en el impenetrable, en Castelli. Están con todos los compañeros de Castelli que están denunciando esta situación de persecución y falta de libertad y democracia sindical. O sea, también esta movilidad de la CTA sigue vivo. Esto que es el reverdecer, la recuperación de un modelo sindical, también hay que recuperarlo en la política. Por eso la elección de Santa Fe fue muy interesante. Muy interesante. Las internas son la clave de una perspectiva de democratización. El gobernador de San Juan, Gioja, acaba de hacer una consulta popular para ver si puede ser reelector o no. Por la re, 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 re. Reelección. Sí, sí. Ahora, nosotros dijimos, ¿por qué no pones una preguntita? ¿Querés la barrigol que siga explotando el oro, la plata, el cobre, contaminando la vida de hoy y del futuro de los sanjuaninos? Para que los sanjuaninos decidan. Esa no la puso. No ponen la discusión de los negocios. Sí ponen la discusión de su reelección. Bueno, obviamente que esta es la gran diferencia de la transparencia, del no negocio y de la democratización. Está claro que la democratización interna de los partidos tiene que pasar por el voto, etcétera, etcétera. Pero acá el aliado de usted es juez, no es interna. Elige a dedo todos sus candidatos. Bueno, ayer fue una de las discusiones ahí de la conferencia de prensa. Él decía muy claramente de cómo se produce este proceso en Córdoba y lo que significa avanzar de la democratización y hasta dónde dan y hasta dónde no. Y yo creo que hay que avanzar en la profundización de la democratización. No hay que tenerle miedo. Además, entre todos nosotros, por ahí nos equivocamos, pero pagamos la consecuencia por habernos equivocado. Acá nos hacen pagar la consecuencia de lo que se equivoca y se enriquece en otro. Hoy en día, en esta Córdoba, el juez se está enfrentando con todo ese movimiento que recupera cultura radical, cultura peronista, cultura de izquierda, que es lo que de alguna manera... Yo provengo del peronismo. En realidad, lo que está enfrentando es esos dos gerentes que atrás de los cuales está Roggio, Pagani, Urquía, que cambian los gobiernos y siguen siendo el núcleo fundamental de la política económica de Córdoba. Pero ahí está la mayor contradicción de juez. Porque si bien en el discurso combate esos sectores, sus asesores económicos son de esos sectores. Y son de esa línea. Y son de esa línea. Bueno, lo que ha venido planteando en el día de ayer, como proyecto, tiene que ver con otro modelo político y económico. Va a tener que convencer a los asesores primero. Bueno, creo que yo no conozco a los asesores específicamente, pero ayer fue medular el discurso. A mí me sorprendió muy bien. Fue muy profundo. Mostró la Córdoba que existe, esa Córdoba real, y planteó alternativas de construcción diferente. Y creo que eso hay que empezar a juntarse. Uno tiene que vivir como habla. Ese es el punto más clave. Eso después en la práctica no sucede. Y va a contramano de los asesores que tiene. ¿Usted no cree que la gente está cansada ya de tanta confusión? Que es lo que hablábamos esta mañana. Yo creo que la mayoría de la gente no cree en casi nada. Eso para ser... Sí, pero por culpa de la confusión. Y creo que hay una malversación de la representación. Y esa crisis de representación está viva. Es la crisis del 2001. La resistencia que hicimos durante tantos años. Y hoy hay un descrédito muy grande. Recuperar ese crédito significa un compromiso muy alto, muy grande, con los problemas de la gente. En el país que yo camino, la gente no discute quién va a ser el presidente. A mí es un honor estar discutiendo en estos momentos con muchos compañeros y compañeras que tienen este prestigio. Como estamos hablando, Pino Solanas en la capital federal, Margarita Stolwizer en la provincia de Buenos Aires. Digamos, hay toda una construcción de honestidad que es la base. Ahora, eso, la honestidad no es la garantía. Hay que construir políticas con la gente. Pero debo confesar que la gente, la mayoría, no discute eso. La mayoría está discutiendo cómo llega a fin de mes. Y la gente tampoco cree en la honestidad política. Bueno, yo, este... O le cuesta creer quién es honesto y quién no, entre tanta... Pero a mí me parece que es... Tanta mezcla, si vos. Pero yo comparto, pero para mí ese es un dato de sanidad de la gente. Nos han engrañado tanto. Nos han perjudicado tanto que no creer en muchos dirigentes sindicales, para empezar por los nuestros, digamos. Ayer la escuchaba a Beatriz Ablo, que decía exactamente eso, en base a un estudio que el 70% de los argentinos discutía de política una o dos veces al año. Claro. Y además de eso, yo me acuerdo, cuando uno era chico, en la familia, mi viejo tenía como 14 hermanos. Entonces decía, de política no, porque se dividía la familia. Hoy no se discute de política en la familia. Por la falta de crédito. Claro. Entonces, me parece que lo que discute la gente es eso, cómo llega a fin de mes, cuáles son las perspectivas. Y me parece que es un dato de sanidad. Ahora, el problema... Perdón, le cuesta creer en los sindicalistas, porque también hay muchos sindicalistas que se enriquecieron muchísimo en muy pocos años, en muy poco tiempo, de manera dudosa, y a la gente realmente le cuesta creer en cualquiera. Sindicalistas que se perpetuaron en el cargo también. Bueno, por eso para mí... Parece la falta de democracia. Pero para mí eso no es un problema. Para mí eso es un dato de sanidad de la gente. Porque no es que duda de que haya sindicalistas, de por qué se enriquecieron. No, no, está segura que está... No es que... Uy, me sorprendió que Pedraza viva en Puerto Madero. No, no le sorprendió nada. Hay que acabar en Iberané en la costa sur y... Digo, me parece que ese es un dato de sanidad. El problema es cuando la gente deja de creer que por eso uno tiene que ser con esto. Empieza a pensar... Porque está todo. Hay sindicalistas y sindicalistas. Hay políticos y políticos. Hay curas y curas y hay periodistas y periodistas. Y en realidad lo que hay que empezar a juntar en la Argentina es a todos esos millones de argentinos que sí creemos que se puede ser feliz de una manera distinta. En la Argentina se puede justificar cualquier cosa, menos el hambre. Que en la Argentina estemos pagando hoy el precio de 25 vidas por día por hambre de pan en un país que es capaz de fabricar 300 millones quiere decir que evidentemente desde lo más elemental hasta lo más alto hay que cambiar esa política. Nosotros venimos con ese criterio. Ese dato de sanidad de la gente es nuestra última reserva moral como para decir, bueno, compañeras y compañeros, bueno, ciudadanos y ciudadanos serían hoy amigos y amigos, como sea, pero no creemos en esto. ¿Pero quién creemos? ¿En nosotros o no nos vamos a creer en nosotros?